La batalla de Braxis flota a Protoss en la órbita alta de Braxis, vamos a ver si pillamos el otro cristal, el cristal, ah, no me acuerdo como se llama. Hemos recibido una transmisión de la nave al mando de la flota, identificada como Alexander. Comandante Protoss, soy el almirante Alexei Estukov del directorio de la Unión Terrestre. Venimos a asumir el control del dominio Terran y de todas sus colonias periférricas. Están violando nuestro territorio y han atacado abiertamente a tropas Terran. Bajen los escudos y desactiven sus sistemas de armamento. Sus naves y cualquier botín que hayan obtenido de este planeta quedarán bajo custodia del DUT. El directorio de la Unión Terrestre, Reynol habló del lejano mundo Terran llamado Tierra. Estos humanos han recorrido mucho camino para declararnos la guerra. Coraje, Ceratul. Casi parece que temas a esos humanos. ¿Qué son para alguien como nosotros? ¿Acaso no hemos destruido a la supermente? Sí, a través de su bestema. Vencimos a la supermente, pero lo conseguimos con la ayuda de los humanos. No te apresures a subestimarlos. Está bien. Ejecutor, pondré a prueba el temple de esos humanos con una incursión de exploración para encontrar una forma de romper el bloqueo. A ver, ya vas nueve horas en directo de MG. El último extensible fue de veinte y media y antes de eso ya hice un veinticuatro horas hace tiempo de imagen. Al final se me fue a veintisiete. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Objetivos, destruir los generadores de energía para atravesar el bloqueo del DUT y Artanis debe sobrevivir. Pues vamos a ver qué mierda hay que hacer por aquí. De nuevo, creo que he repetido la misma frase tres veces. Supongo que cargamos los transportes. Y tenemos aquí observers. Tenemos que atravesar el bloqueo, que es justo uno de los objetivos. Si me acerco más, sé que las torretas son detectoras. Y aunque los observadores sean invisibles, van a poder destruirme. Así que... Vale, se viene. El árbitro ha muerto, pero ha entrado el recall. Ojo, hay un montón de battlecruisers. Necesito que los corsarios... No están los corsarios. No están los corsarios. Artanis ha muerto. Y no he guardado la puta partida. Fuck. Tendría que repetirla entera. En el recall había entrado Artanis. O sea, yo esto ya lo había ganado. Subo... Subo las escaleras. Me cargo el generador y ya está. No tenía ni que pelear con los que había aquí. Subo las escaleras. Subo las escaleras. Trans코 notifications. Dirige mi ida. Dirige mi ida. Sin duda. Manifiesta tu deseo. Manifiesta tu deseo. ¿Sí, ejecutor? Utilízame. ¡Sancladas! ¡Nada azul! ¡Alcanzado! ¡Confirmado! ¡Initeando! ¡Lopai! ¡Venganza! ¡Confirmado! ¡Lopai! ¡Nada azul! ¡Lopai! ¡Initiando! ¡Anhelo combatir! ¡Recibida la batalla! ¡Obeden! ¡No te lo conseguen! ¡Cara otra! ¡Cara otros! ¡Utilízame! ¡Ginn House! ¡Anhelo combatir! ¡Esperando instrucciones! ¡Anhelo combatir! ¡Que dicta la batalla! ¡Esato! ¡Esato! ¡Soy necesario! ¡Anhelo combatir! ¡Esato! 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 ¡Que dicta la batalla! ¡Sancladas! ¡Confirmado! ¡Transmitido! ¡Retona! ¡Comenzando! ¡Esperando instrucciones! ¡Lopai! ¡Utilízame! ¡Esperando instrucciones! ¡Estoy listo! ¡Considéralo hecho! ¡Ejecutor! ¡Al destruir el generador de energía! ¡Las torretas de misiles de esta plataforma han quedado deshabilitadas! ¡Sin embargo! ¡Necesitamos refuerzos para completar nuestra misión! ¡Los refuerzos están de camino, joven templario! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los refuerzos! ¡En la oscuro! ¡Los refuerzos! Ejecutor ¡Los refuerzos! Estoy listo Dirige mi ida Sin duda Concuerdo Considera lo hecho Concuerdo De la oscuridad Que así sea Hora y un Si Que así sea A unos Esperando instrucciones Retona Iniciando Comenzando Venganza Exacto Recibiendo Ve a su único Utilízame Para otros Venganza Metona Comenzando Metona Lo va a ir Metona Comenzando Sacradas Iniciando Estoy esperando Que así sea Nerma Muy bien Que así sea Sacradas Estoy esperando Redicta la batalla De la oscuridad Que así sea Anhelo Conmigo Estoy esperando Nerma Muy bien Muy bien Tus cuerdas Están siendo atacadas Muy bien 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 Los refuerzos Están de camino Podentemplario De la oscuridad De la oscuridad Que así sea Están siendo atacadas Están siendo atacadas Oficial Estoy esperando Están siendo atacadas Nerma Están siendo atacadas Esperando instrucciones Sacradas Lo Pai Manifiesta tu deseo Verás unidad Verás unidad Verás unidad ¡Muy bien! ¡Está tú! ¡Sacados! Esperando a él. Sí, ejecutor. Por Aiyur. Considera lo hecho. Sin duda. Contacto. Manifiesta tu deseo. Esperando. Manifiesta tu deseo. Manifiesta tu deseo. Por Aiyur. Concuerdo. Soy necesario. Introduzca orden. No. 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 din ¡Yogar! ¡Contacto! ¡Yogar! ¡Esperando órdenes! ¡Yogar! ¡Copora! ¡Contacto! ¡Posición reconocida! ¡Caos! ¡Contacto! ¡Esperando órdenes! ¡Contacto! ¡Posición reconocida! ¡Contacto! ¡Caos! ¡Caos! ¡Estoy en el caos! ¡Que el honor me guíe! ¡Estoy esperando! ¡Elas Julio! ¡Erma! ¡Que así sea! ¡Elas Julio! ¿Sí? ¿Por ahí uno? Estoy esperando. ¿Sí? Que así sea. Nena osculio. Estoy esperando. Manifiesta tu deseo. Estoy listo. Dirige mi ida. Dirige mi ida. Manifiesta tu deseo. Por ahí uno. Dirige mi ida. Por ahí uno. ¿Qué vamos? Transmite. ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? Confirmado. Reine de salón. Iniciando. Confirmado. Transmitión. Transmitión. Confirmado. Introduzca orden. La orden. Venganza. Confirmado. Reine de salón. Confirmado. Venganza. Manifiesta tu deseo. Hermano. Hermano. Manifiesta tu deseo. Sin duda. Estoy esperando. hasta el momento. Perdón. ¡Necesado! Por ahí uno. ¡Norato! Así sea. ¿¡Recibido! ¡Solo isperado! ¡Hasta lo es! ¡Norato! ¡Norato! Soy necesario. ¡Adiós! Transmitir Recibiendo Estoy esperando Estoy esperando ¡Adiós! Muy bien Ahora hay un... ¡Mierda! ¡Sí! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! Estoy esperando Esperan órdenes ¿Sí, Ejecutor? Considera lo hecho Eras único Eras único Que así sea Erva ¡Exacto! Estoy esperando Muy bien Por ahí Muy bien Muy bien Soy necesario Confirmado Retona ¡Mierda! ¡No! 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 Esperando instrucciones Y traduzca orden, comenzando, soy necesario, saco de manos. Y traduzca orden, nada azul, iniciando. Letona. Que la oscuridad, por ahí uno, que así sea, muy bien, que así sea, muy bien, por ahí uno. Que así sea, muy bien, por ahí uno, que así sea, muy bien. Y traduzca orden, retoma, comenzando. Y traduzca orden, no hay un sí. Desperación de los viajes, transmitirá su vida. Y traduzca orden, retoma, iniciando, comenzando. Transmitir, haga su vida. Gracias. Los refuerzos están de camino, joven templario. Transmitir, comenzando. Estoy esperando. Esperando instrucciones. Iniciando, retoma. Comenzando. Nada azul. Sí. Que así sea. Muy bien. Nerma. Por ayuda. Nerma. Por ayuda. Nerma. Que así sea. Muy bien. Por ayuda. Que así sea. Por ayuda. Muy bien. De la oscuridad. De la oscuridad. Muy bien. De la oscuridad. De la oscuridad. Conoctamos. Se ha destacado. Te lo heas. Transmitir, retona, venganza. Anhelo combatir. Estoy esperando que así sea. Estoy listo. A la espera, dirige mi ida. Contacto, posición reconocida. A la espera. Contacto. Sea. Chaos. Cora. 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 No hagan llamar a la ciencia. Los refuerzos están de camino, joven templario. Cora. ¡Haz mu觉. Sus fuerzas están siendo atacadas. Estoy listo. Dirige mi ida ¿Sí, ejecutor? Sin duda Sin duda Sin duda ¿Sí? ¿Sí? ¿Elba? ¿Sí? ¿Te escucha la película? ¿Sí? ¿Sí? ¡Bien! ¿Sí? ¿Sí, Ejecutor? Sin duda. Sentimos tu presente. El House. ¿Duras? Auron. Esperando órdenes. Auron. Ya toco, Sol. Estoy listo. Sin duda. Contacto. Caos. Cócora. Sentimos tu presencia. Dirige mi ida. El oscurio. Permanecemos vigilantes. La oscuridad. ¡Ataquemos! Esperando órdenes. Sentimos tu presencia. ¿Sí, Ejecutor? Estoy preparado. Sentimos tu presencia. ¡Ataquemos! ¡Oh, por fin! Sentimos el que se debe servir. ¡A tú, Toltás! Permanecemos vigilantes. ¡Ataquemos! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Ahora! Estás怖... ¡O곡ado. ¡Atrugamos! 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 ¡Voyé repeating! ¡Atrugamos de Reverde! ¡Atrugamos de Reverde! Seraphag, listo para la batalla. Conducto, Kogorah. Manifiesta tu deseo. Esperando órdenes. Conducto, Kogorah. Seraphag. Esperando órdenes. ¿Sí, ejecutor? Por Aijur. ¿Duras? 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 Yogar. Posición reconocida. Kogorah. A la espera. Seraphag. Acudo a la llamada. Yogar. ¿Listo para la batalla? Estoy preparado. ¡Ataquemos! ¡Ataquemos! Pensé que lo entenderías. Tus fuerzas están siendo atacadas. Sus fuerzas están siendo atacadas. ¡Ataquemos! 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 ¡Contacto! ¡Aquemos! ¡Ataquemos! Tus fuerzas están siendo atacadas. ¡Apuno a la llamada! ¡Ataquemos! ¡Dios pensamiento! ¡No hay suficiente energía! ¡Badum! ¡Voy vas! ¡Apuno a la llamada! ¡Ataquemos! ¿En qué puedo salir? ¡Excelente! ¡Se arma! ¡Ataquemos! 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 ¡Listo para la batalla! ¡Acudo a la llamada! ¡Estoy listo! ¡Acudo a la llamada! ¡No hay suficiente energía! ¡Cumple su voluntad! ¡No hay suficiente energía! ¡Dirige mi ira! ¡La que se trata! ¡Para la llamada! ¡Jaba a la llamada lo es孩子! ¡Para la llamada! ¡ fortune! ¡Aw, Katzi! ¡Si! ¡Si! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!